Nos habían presentado, ¿verdad? Entonces digo, ¿está? ¿Estamos presentados? ¿Vamos a arrancar? ¿Estamos prontos aquí, Chufavo? Sí. Señoras y señores, ¡adentro! Antes que nada, a los presentes, buenas tardes. Cortame la música. ¿No estamos muy educados, no? ¿Buenas tardes? ¡Ahora sí! Debido al carácter internacional del espectáculo, nos vamos a presentar en dos lenguas. ¿Ya ven? Y la vía. Ladies and gentlemen. Señoras y señores. Este es el show del grupo Andy Fuex en la gira mundial. Y se va a tener que ver, y se va a tener que ver. Dice que es un verdadero placer estar en este. Querido evento. In this fucking, fucking open station. Este, querido, querido acto. Dice esto de Dios. Para decirles a los discos ustedes. Don't go, baby, baby. Happy, get a match to the people, get a stand way. Yeah, baby. Yeah. ¿Eh? No, comentaba que este. Que, que caro están los huevos. Que disparate. Vos vete. Ah, chao. Y ahora, presentemos. The great opera. Juan Giorgetto, Gustamante. La, 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 chuzi. La gran obra de dos. La gran obra de la Fuegioria Nacional. Juan Giorgetto, Gustamante. Y Romualdo. Acá le juntamos la mano. Hacemos la mano por arriba. Ahí va. Hacemos una pa' chino, otra pa' chulín. Ahí está bien. Ya sé que estás más acostumbrado, pero en este caso va a ser así. Es así. Ahí va. Romualdo. Una pa' chino, otra pa' chino. Romualdo. Chí, chulín. Manrique. Justamente de ellos, el primer tema que vamos a hacer a continuación. Un tema componido por Juan Giorgetto cuando salió a recorrer los caminos de la patria. Juan Giorgetto quedó prendado de la fiesta indómita del agricultor. Ese agricultor que saca el pan de cada día de la tierra y después se lo come, regado con el sudor de su frente. ¡Ah! ¡Qué asco! Y lo cierto es que fue allá, en el este, donde nace el sol de la patria, pasando los palmerales y los cocoteros. Fue allá, en la zona de los arrozales, en los pavos rindos de Rocha. ¡Ay! Yo tengo una tía que vive en Rocha. Fue allá, en los pavos rindos de Rocha. Casada con el eulogio Martínez, que usted lo debe conocer, un tipo muy prolijo para las tareas del campo. ¿Prolijo? Sí. Martínez, me dice. Sí. Fue allá, en los pavos rindos de Rocha. Casi se la prohibió este tipo, que se levantaba todita a las mañanas, le lloviese, le tronace, le cayeran tsunamis o pingüinos de pico, brocha en mano, afeitadora en la otra, iba y le sacaba todita la barba a los choclos. Lo dejaba que era un jasper, hasta sepsia le ponía para que no le daban a los granos. ¡Oh, me salió un granos, me lo acepto así! ¡Oh, me lo salió, me lo salió, me lo salió! ¡Apás que lo estoy interrumpiendo! Sello mis labios, no hablo más. Lo viento, es que fue allá, en los pavos rindos de Rocha. Arroz, arroz con leche, arroz con leche media. Arroz, arroz con leche, 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 arroz con Que sepa abrir la puerta, si yo le pido pa' ir a jugar. Que sepa abrir la puerta, si yo le pido pa' ir a jugar. Que sepa coser, que sepa borrón, que sepa abrir la puerta, pa' irse a jugar. Con esta, si. Con esta. También. Para, para. Para, para. No te podés casar con las dos, mijo. ¿Puedo? No, está prohibido por la ley. ¿Ah, sí? A Vijeato, si yo no puedo. ¿Sabés lo que pasa? Esto de acá. La primera contra la punta de acá, está ahí, está acá. De muchas patitas cruzadas, aquí, ya, 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 ya. Yo la pata, pero sigue siendo ahí, ya, 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 ya. Está buena, ¿eh? Ahora, esta otra vez acá. Buena. Mirá, uno, dos, acá. La segunda. La segunda, todo sonristo. Y nada, acá está buena, simpática. También está buena. De más seguro, no me puedo pasorear con las dos. No. Yo tengo la solución. ¿Qué dice usted? Sílvase una monedita. Ah, trae una monedita. Una monedita y resolvemos todo. Ah. ¿Qué me dio? Una monedita. ¿Qué me dio como el aumento de la jubilación? Te lo dan y parece que no es nada, ¿viste? A ver, a ver. A ver. La pasaste de fuerza, cabrón. A ver. ¿Cuál te tocó? Cuál, cuál. A ver, cuál te tocó. Venga. Es de Dios, vos tirás para arriba y lo que te cae, te cae. Mirá lo que te cayó, suertuda, mirá. Mirá. Como ganar el cinco de oro, mirá. Cinco de oro. Pero sin plata, una porquería, no se va a salir para nada. Bueno, está solucionado, entonces. ¿Eh? Vamos, el camanestro. Con esta, sí. Con esta, no. Pero vos la viste bien, hermano. ¿Por qué ya? Está buenona, está. ¿Buenona, ese ojo? Está como la actriz norteamericana. ¿Cuál? Buenona Raider. Sí, no teníamos que estar fuerte, ¿eh? ¿Eh? Fuerte como usted de cebuja. Fuerte como chupa chupa de aguajanio. Eso es fuerte, ¿verdad? Eso es fuerte. Eso te aclara el aliento, ¿no? Y al rato limpias y guates y todo. Fuerte como té de ajo. Fuerte como té de ajo. Sí, es cierto, sí. Fuerte. Como hacer pichí en un pastor eléctrico. ¿Qué sé? Yo no sé. Acá hay mucha gente pueblo y no conoce. El pastor eléctrico. Si le ha pasado eso del pastor eléctrico. Pastor eléctrico, mucha gente pueblo lo menosprecia. El pastor, porque lo ven y dicen. Ay, gordo, mirá, el alambre está flojo. Eh, va a estar flojo. No se dan cuenta que la verdadera potencia, el pastor eléctrico, está en el interior del alambre. Ahí está como agazapada la ponzoña eléctrica. Está agazapada, te pega y... Ataca. Ataca. Es tremendo. Remonta la corriente. Y te pega un huascazo. Perú, un huascazo. Que se te afloja la mañana en las muertes. ¿Sabe como quién queda? ¿Cómo quién? Como el canario olubeno cuando jugaba en fútbol, ¿de acuerdo? No, no, ya lo que diga. Así es, canario olubeno. Uy, vosotros no entendíamos la cara de loco. De chico lo atacó un pastor eléctrico. ¿Qué era lo que era vos? Claro, quedó todo rebobinado adentro, ¿ves de él? ¿Y por casa? Escuchara, ¿te habían dicho alguna vez que estaba fuerte como un pastor eléctrico? ¿No te dijeron nunca? No te hicieron justicia. Yo no niego esta forma. Este hombre no me podía casualizar con las dos. Claro, vos no te podés casar con las dos. No, por eso sorteamos a yo esto de acá. Vos no te podés casar con las dos. Pero como sorteamos y se... Y yo estoy pintado acá. Usted dice por usted. No, si va a ser de hacer inolvidable. ¿Sabe qué? Déjenlo en mis manos, que está todo solucionado. Música, maestro. Con esa señorita, niña bonita, me caso yo. Sí, señor. Bueno, vos sabés que vamos a hacer algo que está recién salidito. Es una historia que vamos a compartir con ustedes que está linda, linda. O sea, recién salida, tiene metáfora. ¿Se puede hacer una historia con metáfora? Acá está Tocho, vos tenés claro que... ¿Qué es una metáfora, Tocho? En pocas palabras, que... Nunca mejor explicado. Una metáfora cuando vos tenés en una poesía o vos mismo en una canción, una parte que vos no entendés bien lo que quiere decir, eso es una metáfora. ¿Eh? Sí. Bueno, y esta tiene la metáfora. Y tiene letra chiquita, así que me voy a poner los lentes. Nunca he visto, dijo él. Y de nunca he visto, no lo había visto, no lo pude ver porque no tenía los lentes. Bueno. Esta historia, después la voy a contar de dónde viene. Primero la vamos a compartir. Obviamente que es letra de Juan de Orieto Agustamante, Romualdo Chinchurín Manrique. Y se llama Tierra del Ratón. El ratón, pobre ratón, de tanto mirar felino allá en la televisión, se piensa que es un león, y ni siquiera es un gato, solamente es un ratón. Si ni siquiera es un gato, se olvidó que es un ratón. El ratón. ¿Tiene música la historia? ¿Cómo, amor? Si tiene música la historia. ¿La historia? Sí. Sí, demasiado que sí. Ah. Si ni siquiera es un gato. ¿A mí me gustan las historias? Sí. Si ni siquiera es un gato. Si tiene música, me gustan mucho más todavía. ¿Le gusta la música? Me encanta la música. ¿Por qué no la escuchas? Bueno. Ni siquiera es un gato. Se olvidó que es un ratón. Esta historia la contó un señor del norte que llegó hasta el Uruguay. ¿Del norte sería de Salto o de Ardiga? No, señor. No. De Canadá. Otro norte. Dice que hay un país que él conoce un muy curioso lugar. El país de los ratones. Así le suelen llamar. ¿Qué contó? Aquí les vengo a contar al compás de las guitarras una historia extraordinaria que yo tengo en la esperanza nos regale una enseñanza poderosa y necesaria. Fue en una tierra lejana entre perfumes y flores un pago de mil amores rincón de naturaleza famosa por su belleza la tierra de los ratones. Y sería un país chiquitito la tierra de los ratones, ¿no? Igual que usted o que yo los ratoncitos nacían trabajaban y vivían y aunque les parezca extraño ellos cada cinco años hasta un gobierno elegían. ¿Tenían elecciones? Sí, señor. O sea, que son como nosotros, ¿no? Incluso tenían un parlamento. Un parlamento de animales. ¿De animales? Sí. Bueno, nosotros tenemos a Graciela Bianchi en el Parlamento o sea que no estamos tan lejos tampoco. O sea, que están quebrados. O sea, mirá que dice animalada de Graciela. ¿Eh? Y no le cortan el micrófono y yo digo es algo que de repente habría que hacer para preservar la salud mental de que escucha, no la de ella, ¿no? Porque... ¿Sabe que se mudó para San José de la Graciela? ¿Ah, sí? Compró casa allá en Tuzangugo cerca de Capurro. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Se mudó para San José, sí. Sí, señor. Y dice que allá los muchachos del barrio le dicen... Le dicen... Y de escucharlos del barrio le llaman loca La zona, ¿viste? Justo pasando la colonia que pare. Que uno fantasea que un día en la pasada la vean y vean en la sierra. ¡Vení! ¡Vení un poquito como la canción! Bueno, habíamos quedado en que los retoncitos todos tenían elecciones caminaban rumbo a las urnas y votaban igual que usted o que yo. Y hasta alguno conseguía para poder sufraguer que lo fueran a buscar lo subieran a un autito muy prolijo muy bonito para llevarlo a votar. En el auto que saca lo llevamos a votar aproveche que se va porque ya no lo verán lo volvemos a encontrar dentro de cinco años más y no lo volvían a ver a los ratones hasta las otras elecciones o les contestaban en los teléfonos ¿eh? Pobres ratones, ¿no? La historia se repetía cada día de elecciones esos pequeños ratones iban hasta sus circuitos contentos y ordenaditos para hacer las votaciones con su credencia chiquita entraban al cuarto secreto y elegían su gobierno ¿y qué gobierno votaban? Un gobierno que formaban unos gordos gatos negros Ahora para que piensen que es extraño que los ratones voten gatos negros en el gobierno que repase la historia de Uruguay de los últimos años y ahí me dicen si son más raros los ratones o nosotros Ojo que no estoy diciendo nada en contra de los gatos ¿eh? Eran buenos animales los gatos gobernaban con dignidad y hacían buenas leyes buenas leyes para los gatos ¡señoras y señores! Estas leyes que son tan buenas para los gatos no son tan buenas para los ratones fíjate que una de las leyes decía la entrada de la ratonera tiene que ser suficientemente grande para que un gato pueda meterle la pata en ella otra ley repetía los ratones los ratones solo pueden correr hasta cierta velocidad para que un gato de buena familia pueda conseguir el desayuno sin mucho esfuerzo y otra de las leyes decía los ratones no podrían hacer pintados en la puerta de las ratoneras para que canse de que los gatos se los comen el que se anime a hacer esto será llevado a la fiscalía por la ley de faltas todas esas leyes eran buenas leyes para los gatos los ratones no pudieron soportarlo más ¡no! y decidieron que algo había que hacer ¡sí! decidieron cambiar las cosas ¡sí! ¿y qué fue lo que hicieron? ¡no cedes! los ratones fueron en masa a la urna y echaron a los gatos negros del gobierno ¡a estos gatos los sacamos! ¡a estos gatos los sacamos! se terminó con los negros la cosa vamos a cambiar cuando vayamos a votar a estos gatos los sacamos y es preciso que pongamos gatos blancos en su lugar sacaron a los gatos negros y pusieron gatos blancos es que los gatos blancos hicieron una campaña fabulosa ellos dijeron está bueno cambiar y nos dijeron el problema de la tierra de los ratones son las estradas redondas de las ratoneras si nos eligen vamos a hacer entradas cuadradas se terminó el aumento de los combustibles se terminó eso de las entradas redondas entonces hicieron entradas cuadradas si señor esto si después las entradas cuadradas eran el doble grande que la redonda y los gatos podían meter las dos patas juntas la vida se puso más difícil que nunca pero cuando los gatos no pudieron soportar más votaron en contra de los gatos blancos y pusieron de los gatos negros de vuelta para después volver con los gatos blancos y después otra vez eran los negros incluso trataron con gatos mitad blanco y mitad negro y le llamaron coalición hasta hicieron un intento desesperado un gobierno de gatos todos con manchitas eran gatos que hacían ruido como de gatones se sacaban selfie con los gatones pero comían como gatos se dan cuenta compañero el problema no estaba en el color de los gatos el problema es que eran gatos y como eran gatos cuidaban los intereses de los gatos no los de los ratones hasta que al final un día llegó un pequeño ratoncito que tenía una idea yo tengo una idea hay que estar atento cuando alguien tiene una idea el ratoncito junto a los otros ratones compañeras compañeros ¿qué compañero? tengo una idea señores ¿qué compañero? que tan si en las elecciones a estos gatos los sacamos y por una vez votamos un gobierno lleno de ratones los ratones estaban sorprendidos miralo acá el ratón sorprendido y mirá mirá ahora una ratona con la boca abierta la ratona sorprendida sorprendida que estoy sorprendida y emocionada la ratona se pone una patita en el pecho era media veterana ya y entonces canté una verdad tan grande dicha de forma imprevista se le agrandaron las vistas y se quedaron pensando callados reflexionando y gritaron ¡es comunista! ¡es cierre no! gritaron y así lo pusieron en la cárcel para mostrar que ellos podían lo hacen para que se vean que encierren en lo que sea sea un ratón sea un hermano pero no podrán mi hermano meter presa en las ideas cuando asusta al poderoso le señala aunque no crea que el poder le tambalea pues saben los mandamases que jamás de los jazmases van a enjaudar las ideas y saben aunque me griten mientras yo siga pensando sin apuro recordando quien me defiende y quien miente que así de a poco la gente su libertad va a ganar y claro que después de defender esas libertades y uno sueña con eso con ver a la gente defendiendo sus libertades y sus derechos a la gente organizada defendiendo a la gente que uno sueña con un día mirar para arriba y no ver en el gobierno gatos gordos ni aunque a esos gatos los hayan votado los ratones sería muy burro el chancho a votar por el chanchero sería muy burro el chancho a votar por el chanchero pero le cuesta el peor ir a votar al obrero porque será que costará ir a votar al obrero porque será porque será que cuesta votar al obrero porque será que el peor prefiere votar al patrón que tiene tanto poder que tiene tanto dinero tiene auto camioneta y casa con trevideos porque será que costará ir a votar a un obrero porque será porque será que cuesta votar un obrero obrero querido bueno muchas gracias por acompañarnos con este tema que que lo estrenamos recién vamos vamos compañero la alegría es saber que no estaba solo en los 30 en la radio porque vos estabas a las 4 de la mañana a las 5 y decís está dejá escuchar los mensajes los mandará la familia nomás vamos arriba vos sabés que queríamos queríamos terminar esto para hoy y este y hacerlo acá frente a ustedes frente a las cámaras mirá acá la intendencia puso una cámara frente al escenario queremos agradecer este hablás despacio cargos que te multan si vos sabés que queríamos que fuera homenaje a todos nos ha marcado de diferente manera lo que otro hace por nosotros cuando se sacrifica por nosotros de forma insospechada por aquel que hizo el sacrificio incluso cuando eligió la vida sacrificada pero no sacrificar su vida y eso pasó con estos 8 compañeros yo nací yo nací el 15 de abril de 1972 a las 8 de la noche vos dijá y y tan cerquita pasó una cosa tan absurda porque es absurdo el poder cuando quiere lastimar las libertades de la gente tan absurdo que se piensa que lastimando gente lastima sus libertades estuvimos hace poco construyendo una herramienta poderosísima que no nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo porque salimos a juntar firmas para que no nos pasaran por arriba y vos sabés que es como que en el pueblo de San José tenemos una empresa de ómnibus que es con imagínate que fuera la única que con nos puede llevar y nos dice está vení o 120 el pasaje a vos te vas a cobrar 125 y a vos 180 y a vos no te llenas y salimos las 3 y arranca y sale 2 y medio entonces la gente se calienta y dice oh no esto no puede ser entra a juntar firmas esto no puede ser trata de convencer a los demás y cuando querés acordarte terminaste comprando un ómnibus para también hacer viaje y cuando se termina votando deciden que no que siga haciendo los viajes de esa empresa aunque hagan cualquier disparate y uno dice no valió la pena no sé tenés un ómnibus ahora no sé si no valió la pena ahora tenemos tremenda herramienta hay que elegir bien cómo usarla bueno acá estamos contentos de poder decir cosas de poder estar bien acompañados después de un tiempo en el que no no fue fácil salir a decir cosas después de que algunos sectores del país se hundieran mucho más que otros y que algunos sectores del país mejoraran mejor que nunca pero después de todo eso nos juntamos con la herramienta con muchas ganas de seguir pensando y de seguir haciendo gracias por invitarnos para estar en este reencuentro en este momento tan importante para tratar de juntarnos y comprometernos a seguir haciendo lo que se pueda para acercarnos cada vez más al país que aquellos ocho y los que estaban en la vuelta y los que vinieron después seguimos soñando para seguirnos arrimando nunca estuvimos tan cerca y bueno nos vamos a ver ¿viste? nos vamos a ver ah le dije que le iba a decir después de quien era no quiero faltar a esto con el perdón de la palabra esto lo hizo un socialdemócrata yo sé que ahora voy a decirlo acá ahora el que lo hizo famoso se llamaba Tommy Dubla en Canadá fue elegido bueno en Canadá lo hicieron el mismo programa y votaron a Tommy Dubla el que hizo fue de Saskatchewan después busqué no está buenazo este discurso lo decía un párroco de allá que era del mismo partido político que él el discurso y la historia que dio origen a esto que armamos nosotros y y viene a cuenta porque de distintos lugares sea acá en el sur o allá en el norte en Bafrio sea sintiendo que uno está bien a la izquierda o estando en un lugar que otros le puedan decir que está casi en el centro se puede soñar los mismos países de Maravilla los mismos países del sueño y juntarnos para construir nos vamos con una frase de Juan Glorieto Bustamante con la alegría hasta la victoria siempre y de Juan Glorieto Bustamante te lo vuelvo chinchurigo Enrique el pueblo de Maravilla ahí va vos que pasas apurao y andas siempre a las corridas seguro tenes en la vida algún pueblito de al lado te habrás olvidado todavía está esperando y él sigue en su reenclamando la deuda que no ha pagado volver a emprender los sueños que de chico ya sabías que de todo la alegría porque no conoces dueño en este mundo ha curado poné la pata en el freno que hay tiempo para algo bueno en el pueblito de al lado en este mundo ha curado poné la pata en el freno que hay tiempo para algo bueno en el pueblito de al lado tiempo para los abracen las alegrías compartidas porque en la vida todavía la historia no terminó ¡Gracias! 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 Gracias.